La dirección seccional de Cali informa a la ciudadanía un resultado contra una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes denominada Los Pegajosos, que delinquía en el Distrito 2, Comuna 9, Barrio Sucre, de esta ciudad capital del Valle del Cauca. Buenos días. No, pues ahorita no tengo recogido eso, pero sí mediecita o de pronto ya para mañana la otra media. Ah, bueno, sí, para media, sí. Ah, listo, ah, ¿no? Ah, bueno, te va, Gale. ¿Y está a qué hora o qué? Pues no sé, ¿qué hora viene usted? ¿Al mediodía? Hágale. Hágale. Bueno, mire, bueno, mire, dale, ahí ya nos hablamos. Esta judicialización se logra gracias al direccionamiento de un fiscal de la unidad de la EDA y en articulación con la Policía Judicial Sijil-Mecal. Esta estructura criminal se dedicaba al tráfico de estupefacientes, puntualmente heroína, cocaína y marihuana. En este sector de la ciudad se capturaron 15 integrantes de esta estructura, se les imputaron los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, cohecho por dar u ofrecer y se les impuso medida de aseguramiento intramural. En el ping-pong, con toda actividad que estoy haciendo por ahí, ¿oyó, papi? ¿Ya cuándo? A mí me pegaron y me llegaron a la 15, en el puente de la 15 con autopista. ¿Sí? Gracias a Dios me les alcancé a descargar. Cuando el peladito me entregó en la esquina había un morocho de una moto. ¿Sí? La del pelado de esa cuadra. ¿Sí? Mucho cuidado, marica. Allá me acaban, acabo de venir de Fai Damián. Gloria a Dios, Juan, que tengo un ángel en el cielo. Yo no sé cómo, viejo, cómo le descargué esa bolita encima de ese animal. Pero me cogieron a los hijueputas de la camisa y todo, weón. Claro que yo los marqué cuando volví a la coja, fue a coger la autopista, yo marco. No, de todo, piso. Sí. Oye. Ya, dale, dale. Ahí le paso el dato. Pero nada, ¿viste o qué? Nada, nada. No me cogieron nada, marica. Nada. Pero los manos, ¿vos los viste esto más? ¿Qué decían los manos o qué? Nada. Me llegaron al impuesto. A la confiaba que tenía algo, parce. Confiados, marica. No, no, marica. En toda la bomba, en el puente, a coger la 15, como quien dice que va a la Olímpica. Sí. Allá, marica, me le descargué en la 15, en la autopista con 15, ahí en la corpita. Yo me le metí para cogerle para... No, ahí me arrinconaron contra ella, uno de toda la esquina está ahí. A estas personas en diligencias de allanamiento se les encontraron 1,900 dosis de heroína, más de 1,000 dosis de cocaína, 190 cigarrillos de marihuana y 290 dosis de base de coca. Asimismo, se les incautaron seis celulares, una motocicleta, armas de fuego y un importante resultado contra las finanzas criminales de esta organización delictiva, 49 millones de pesos incautados y 1,500 euros asimismo incautados. ¿Qué es lo que se trae? Lo que viene en camino, ¿me entiendes? Entonces, pero pues aquí lo podemos, o sea, que ella venga y si puede pues lo traiga y miramos a ver aquí a cómo lo volteamos. Porque si yo se lo... ella me ponía un precio y yo se lo puedo voltear más caro, pues ahí partimos ganancia y ella le va a ir mejor, ¿me entiendes? Porque pues yo no voy a... yo en ningún momento... si yo veo que se lo puedo vender mejor, yo en miseria se lo hago, ¿me entiendes? Sí. Ya me entiendes, o sea, lo otro es que... lo otro es que si ella quisiera, pues aquí podríamos hablar, abriríamos un punto. Sí, o sea, abriríamos una... como una línea aquí, ¿ya? Sí. Esa es la vuelta aparte, esa nomás es la vuelta. Y lo otro es que si ella lo trae a un precio, ella que me hable claro, porque pues si ella me lo va a traer acá, acá se consigue a un precio. Yo sé que allá se consigue a un precio, pues acá se consigue a otro, pero si ella lo trae y me lo pone a un precio y yo se lo puedo voltear más carito, sin miseria, sabiendo de que vamos a ganar los dos. ¿Ya? Se trata de la estructura criminal número 64, que se judicializa en lo que va corrido del año, con más de 400 personas privadas efectivamente de la libertad, con medida de aseguramiento intramural. Dígame, ya te vamos a mandar todo, 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 pero están los tombos aquí en la esquina de la casa. Ah, pusieron tres tombos aquí en la esquina de la casa de nosotros. Ah, y ahí cómo se hace, pues. Bueno, ahorita le vamos a mandar la plata y ahí te llamamos cuando... No. Ah, ya te la paso. Aló. Dios, mija. Dios, ahí le voy a mandar la plata porque ya me recogiste como en la esquina y me pusieron mis tíos. Entonces, ahí le va a mandar la plata, entonces, ella puede venirse por la orillita. Yo estoy pendiente, usted me dice para yo estar pendiente. Dale, dale, dale. Porque ahí está, la camioneta está tapando, ¿oyó? ¿Cuál camioneta? La de, la de un amigo mío. Ah, pues dale, yo paso y miro. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, pues. ¿Vas a mandar a quién, a quién, a ese? Ah, Junior. Ángale, mandalo, mandalo, mija. Bueno, pues. Dale, bueno. Bueno. Con esta estructura igualmente se desafecta un entorno escolar, una escuela que se encontraba alrededor de este tráfico de estupefacientes. De tal suerte que la Fiscalía General de la Nación le sigue hablando a la ciudadanía con resultados. Gracias. 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 Gracias.